La recuperación del sevillano es una de las buenas noticias para Balta, que podrá contar por fin con su pareja de delanteros. Aunque todo parece indicar que no será de inicio y habrá que esperar a que avance el partido. Para ver juntos a Igor de Sousa y Marcos Márquez. No te voy a decir ahora si va a jugar en principio o va a jugar en la segunda parte o cuando va a jugar. Él tiene que ir cogiendo también seguridades futbolísticas y luego también tiene que coger un poquito de ritmo y un poquito de fondo. Eso ya es decisión del míster y bueno, sí que me gustaría, pero bueno, lo más importante es que el equipo gane, que haga un buen partido y consigamos los tres puntos. Donde Balta parece no tener dudas de ningún tipo es en los hombres que ocuparán la medular del equipo Charro, ya que tras lo visto esta semana será un tribote formado por Paco Borrego, Muñoz y De Lucas, los que actúen en la medular. Una posición que Balta aseguraba tener perfectamente cubierta con Borrego, en quien tenía total confianza. Sabíamos perfectamente que ese convertido lo podía hacer, entonces cuando se le trajo pues fue pensando que en algún momento determinado esa función la podía hacer y que estaba capacitado para hacerla bien además. Una confianza que el jerezano agradecía, aseverando que no es la primera vez que tiene que jugar en esa posición y que no tendrá problemas para desempeñar las funciones de pivote defensivo, como ya demostró Logroño. No me ha dicho nada, pero bueno, una posición en la que también he jugado y aparte también yo creo que aparte de mí hay muchos compañeros también que pueden actuar en esa posición. Sí, me gusta, bueno, son dos posiciones que llevo ya mucho tiempo, pero bueno, donde más cómodo me siento la de centrar. Las tres decepciones que esta temporada ha vivido la afición blanquinegra han hecho que en el seno de la plantilla se haya producido una conjura para ofrecerle por fin un triunfo con el que sellar la paz. Todo ello a pesar de que Balta no cree que se esté en guerra con ella. Nosotros en guerra con la afición no estamos absolutamente para nada, al contrario, lo que estamos es en deuda con ella. Y lo que queremos es mañana, perdón, el domingo, es realizar un buen partido y ganar y que se hagan satisfechos, igual que salió el otro día la gente que fue a Logroño. Durante las siete temporadas consecutivas que lleva militando en segunda B, el Lemona ha logrado con pocos recursos convertirse en un referente del grupo 2, con una mezcla de juego directo y de toque que lo convierte en un hueso duro de roer. Para mí el Lemona es un muy buen equipo, es un equipo que está muy bien plantado en el terreno de juego, es un equipo muy aguerrido y que combina muy bien el juego directo con el juego indirecto. Juego indirecto me refiero a que ellos cuando tienen campo grande y cuando tienen la pelota, ellos intentan jugar y combinar y llegar a la portería contraria a través de contraataques, pero todo con criterio. A pesar de ello, la plantilla no quiere darle demasiada importancia al juego del rival y prefiere centrarse en llevar el peso del partido durante los 90 minutos, algo que consideran imprescindible si quieren sacar la primera victoria en casa de la temporada. Bueno, sabemos que va a ser un rival complicado, un rival fuerte, pero nosotros jugamos en casa, delante de nuestra afición y yo creo que nosotros tenemos que centrarnos nosotros mismos y a por todas, porque yo creo que este partido es muy importante para nosotros, porque como te he dicho antes, si somos capaces de conseguir esas dos victorias consecutivas, pues seguro que nos metemos arriba y cogemos mucha más confianza.